¿Cómo se moviliza las mujeres del sur de Europa? Bueno, yo creo que es importante para el partido movilizar las mujeres del sur de Europa, que estamos sufriendo las agresiones de las políticas de la Troika, más gravemente que las mujeres del norte de Europa, porque las mujeres del norte de Europa parten de una situación, unos derechos sociales mucho más avanzados y más consolidados que las mujeres del sur. Las mujeres del sur tenemos unos derechos poco consolidados y partimos de una situación mucho más precaria. Es por eso que uno de los objetivos como partido es movilizar las mujeres del sur de Europa en contra de las políticas de la Troika. Lo vamos a hacer a través de la reconstrucción del movimiento democrático de mujeres en España, para federarnos a nivel de Europa y a nivel internacional con el movimiento democrático de mujeres internacional. Bueno, salimos de un 18 Congreso que se marcó unas prioridades dentro de la lucha feminista. ¿Cuáles fueron esas prioridades o esas tareas? ¿Y cómo hemos llegado con esas tareas? ¿Qué grado de cumplimiento hay hoy cuando empezamos el debate del 19 Congreso? Bueno, nos propusimos un objetivo de gran envergadura, que es conseguir la paridad real dentro del partido. Para ello nos propusimos feminizar el partido, feminizar el partido a través de transversalizar el discurso de género, en todo nuestro discurso, de visualizar el género en todas nuestras acciones. Hoy hemos conseguido grandes avances en este sentido, porque nuestro discurso siempre lleva a la perspectiva de género, porque en nuestras acciones siempre se visibiliza la perspectiva de género, y nuestros órganos son paritarios. Nosotros debemos marcarnos para este próximo periodo y para uno de los objetivos de este Congreso, es conseguir la paridad desde abajo. Hemos conseguido la paridad y visibilizar el discurso de género en los órganos, desde arriba, pero nos falta trabajar desde abajo. Y éste debe ser una de nuestras prioridades en este próximo Congreso. ¿Hemos conseguido que hoy el feminismo lo compartamos camaradas, los camaradas y las camaradas del partido? Y este hecho lo que nos ha aportado es que nuestras propuestas feministas sean compartidas y sean mucho más sólidas. ¿Cuál es el problema de las mujeres trabajadoras? A ver, yo creo que tenemos un problema en estos momentos, que las mujeres están en una situación muy precaria, sobre todo las mujeres trabajadoras están en situaciones muy precarias. Ello las lleva a no implicarse a nivel de sindicato. Las comunistas debemos estar en el sindicato. Es la única manera de poder trasladar allá nuestras propuestas. El tema, por ejemplo, de la prostitución, que en el PC hemos tenido un gran debate, que hemos profundizado y en este último periodo, que hicimos una jornada a nivel federal sobre el tema de la prostitución, que hemos hecho una revista nuestra bandera sobre el tema de la prostitución, un buen trabajo de profundización sobre esta posición. Esto, lo que comentaba antes, nos ha ayudado a ir ganando hegemonía con nuestras posiciones en otros espacios. Y en el sindicato esto se visualiza, el hecho de que nosotras no estemos allá. El posicionamiento ante la prostitución a menudo está lejos de lo deseable. Bueno, yo creo que uno de los retos que para nosotros es importante es la paridad de los órganos. Y yo creo que esto es una de las conquistas que nos podemos atribuir a las comunistas. De hecho, en el PC lo aplicamos antes que en Izquierda Unida. Y esto es un síntoma de crecimiento y de coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero frenar todo el retroceso que estamos viviendo las mujeres. Primero frenar y después ir un paso más allá para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.